Música 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 Buenas tardes y buenas noches Yo soy Gopo de aquí iniciamos esta Batalla De muerte volada de muertes en Gears of War y vamos a darle un saludo para toda la banduchis que nos está viendo que nos hace el favor de seguirnos en todos nuestros vídeos de GamerMets aquí miren dándome la vuelta todo el mapa porque ya vi un enemigo por aquí ya lo había visto y aquí estás mató un camarada del equipo y dije te vas y lo ejecutó además de que alguien venía por detrás de mí con muy mal tino por cierto y vean nada más lo estoy cazando cazando y tómala el otro tipo ha sido con su mal tino con la lancer que es algo que es un recurso que se nos ocupa aquí pero bueno en otra partida vean van por nuestro líder y yo estoy de tengo que ir a salvarlo ya no pude no llegué a salvarlo pero la venganza es buena y pues bueno me voy con él ni hablar así pasa cuando sucede en otra para que vean cuando eres líder lo que haces la de la técnica de me me he hecho a correr y de repente que 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 no te tengo miedo vámonos papá vieron esa técnica de me he hecho a correr pero metes el freno al puro estilo de arma mortal y aquí este tipo estaba cambiando el equipo aquí tuve que matarlo pero me mataron con el drug shop y otra vez siendo líder poniendo el ejemplo para todos aquellos que pues ni modo aquí si tienes que campear porque eres líder si eres y mueres se acaba la partida nos aquí con con el macuma y dando muerte por todos los hay está lo mataron pero yo logré echarme a 12 y aquí vean 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 como lo caso quiere cazar y el cazador salió cazador así de simple así de fácil y me tengo que dar la fuga obviamente porque pues me querían matar y aquí vean que toma no mato porque se me dio y de todas maneras lo mataron y tengo que matar al que mataron y bueno aquí en esta vean viene 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 toma quería matar al líder pero llegué yo a matarlo una que quemadota y bueno aquí vean la táctica de mejor voy para acá este es otro modo de juego que se llama ejecución y me echo el primero pero el segundo y me echo aquí en el modo de ejecución tienes que matar a 15 enemigos obviamente son 5 por equipo y tienes que matar a 15 veces o 15 muertes el primero que haga las 15 muertes gana entonces ya llevaba yo ahorita 5 ya me había echado un equipo completo vean nada más qué bonito qué belleza bueno para los que luego dicen que soy medio mango hay veces que si tienes como que tus rachas buen accidente lo juro o sea malas ¿no? si quieres matar a mi compadre en el no se que va a hacer aquí miren dándole la vuelta al mapa por el frente papá de ahí voy con estos tipos aunque me costó la vida pero ahí había dos dos por uno creo que está muy bien negociado aquí en otra partida uno y dos cómo no cómo no cómo no nemesis y doble par cómo no los logros ahí de su lado derecho en la parte inferior hecho primero y otra vez otra vez doble par mira nada más qué muchacho tan bueno es este en el Gears y bueno ya viendo que venían dije pues bueno voy a aprovechar que ya está en la en el Lela ay me falló el signo se esconde dije aquí está cómo no que es que y eso estuvo buena porque ya estaban yendo ya nos quedaba uno y toma la venganza expresa que nos acababa de matar y así ganábamos esta ronda en este tipo vámonos de frente porque dicen ay soy un campero no 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 ahí está llegamos de frente este sí imagino que soy de campero toma toma de frente dura la cabeza vean este ese está de campero ya no había visto dije no carnal a mí no me la vas a aplicar y que me lo ejecute ya para despedirnos le vamos a enseñar esta bonita muerte vean cómo la vamos a porrotear ya con esta me despido recuerden suscribirte darle like acompañarnos siempre esta es la partida inventible MVP que se dedica evasivo cazador de compensa nos vemos hasta la próxima buenos días buenas tardes buenas noches suscríbete dale like y comparte activa la campanita de notificaciones yo me despido en otra día bye